Hola, vamos a comentar sobre el COTI, el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, que es el código que se debe obtener ante la negociación, oferta o transferencia de inmuebles a título oneroso o transferencias de derechos sobre unidades a construir. Está previsto en la Resolución General 2371 de la AFIP con vigencia desde el 1 de marzo de 2018. En principio, el valor vigente desde el 1 de abril del 2024, conforme al importe publicado en el sitio web de AFIP, es 22.810.177 pesos. Por primera vez se publica directamente en la web porque a través de la Resolución General 5362 del 19 de mayo del 2023, el organismo fiscal estableció que la actualización de este importe sería anual con vigencia desde el 1 de abril de cada año, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Impuestos de Bienes Personales, en realidad el artículo 24 de la Ley 23.966 de Bienes Personales, y que AFIP lo iba a publicar directamente en su sitio web. Al momento de efectuar el trámite, ¿qué valor se declara en el campo precio de venta? El valor que debe declararse es el consignado entre el acordado entre las partes y puede estar expresado en pesos o en moneda extranjera. Eso actualmente se permite poner la cantidad y el tipo de moneda extranjera. El caso de hacerlo en moneda extranjera, después debe, al momento de la concreción, se va a utilizar el tipo de cambio comprador del Banco Nación para expresar ese importe en moneda de curso legal. Por otro lado, el artículo tercero de la Resolución 2371 es la que nos indica cuál es el valor que yo tengo que poner. O sea, si tengo algún inconveniente en el sentido de determinar cuál es el precio consignado, o por ejemplo, si puedo tener un valor que consigne o acorde un precio inferior a lo que sería una evaluación fiscal, la misma resolución me indica que voy a tomar en la base imponible fijada al valor del impuesto, a los efectos del impuesto inmobiliario, o la base del impuesto de sellos. En general, en la práctica, lo que se usa cuando no, cuando tengo un valor que es que el precio es inferior a la evaluación fiscal, lo que tomo es la evaluación a los efectos de poder de lo que correspondería a la base imponible del impuesto de sellos. Reitero, el artículo tercero es el que establece todo lo relativo a el responsable obligado que debe completar esta constancia, que la constancia, como es de negociación, tiene una duración, una vigencia de 24 meses, desde el momento en que se tramitó. Con esto, lo que logramos es obtener el certificado que va a ser obligatorio porque el describano que intervenga en la transmisión de dominio del inmueble debe efectuar el control, lo va a requerir al COTI y controla su emisión y vigencia en un lugar especial dentro del sitio de internet de la FIP. Hasta la próxima.